Ayer, sábado, la verdad es que estuvo bastante bien. Mucha gente, acabamos el día muy bien, hubo cosas de teatro, luego bailes en el pabellón, muy bien todo. Esta mañana estábamos un poco asustados porque estaba lloviendo, buena mañana. Pero bueno, yo creo que la gente, como ha cambiado el tiempo, la gente va viniendo y bueno, yo creo que al final hemos resultado bastante positivo. Nosotros siempre nos hemos, de alguna manera, intentado ser una feria bastante monográfica, muy específica, no una feria general, general, que hay muchas. Aquí la gente viene porque le apetece venir, si nos acompaña un poco el tiempo, es una feria un poco más concreta, del medioambiente, de temas de artesanía pura y de agricultura ecológica, de muchas cosas de estas. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos contentos con el resultado que tenemos siempre. Es una de las ferias tradicionales de la comarca y eso la gente acude y eso influye en que haya siempre un buen ambiente. Lo que queríamos desde la comarca era que se dinamizaran, que se especializaran en algo, para que fueran un poco distintas, porque si no al final todas son lo mismo y eso a la gente aburre. Y eso es de lo que se trata. Yo creo que lo vamos consiguiendo y luego, dentro de los esfuerzos que hacen cada municipio en su feria, que van dinamizando la año tras año, van cambiando, van haciendo cosas nuevas, pues eso influye para que la gente salga de su casa y pase un fin de semana o un sábado o un domingo y ir a visitarlas. Hay mucha gente que le hace la sartén y se le pega, no hace el azúcar bien quemado, le hace una bola, dicen que lo hacen bien, les gusta porque lo hacen, porque cada uno que hace una cosa le gusta lo que ha hecho, pero no es tan bien, es el secreto de la garrapiñada. Ni hacer un oxidable, ni sartenes, ni cazuelas, el cobre, todo hecho con olivo, madera de olivo del bajo Matarraña, de Favara, y Maella, y Nonaspe, y hecho a mano. Lo hacemos con mucho cariño para poder sobrevivir, pero con esto no se sobrevive. Estoy haciendo una demostración que a la vez es un pequeño artículo que he vendido para un cliente que tengo aquí, que este lo tengo ahí al lado. Esto consiste en una madera que proviene de una poda de un árbol, porque ya aprovechamos toda la poda de los árboles de tipo frutal, como cerezo, olivo, bueno, algún árbol que tiene frutal, pedera, en este caso esto es un cerezo. Y lo que hago es comprar o me dan la madera y yo la transformo en tacos y después paso al taller o en ferias en plan exhibición y hago estas cosas tan bonitas como las que tú puedes ver aquí. Llevo como 16 años en el mundo de la feria. Siempre he nacido en la feria, nosotros teníamos ferias de atracciones con mi cuñado, mis padres, que no los tengo en vida, pero yo como segunda generación he decidido salir a las ferias artesanas y medievales. Esto pues mira, antiguamente ya se trabajaba, lo aprendí de niño y ahora estoy forrando una garrafa de cristal pues para protegerla, digamos, de dos cosas. Una de que se rompa y otra protegerla, digamos, de calor o de frío, se mantiene más fresco. Realmente con esto pues lo que hace es el capazo tradicional, el capazo para ir a la compra, luego también tengo aquí atrás la balanza, lo que había antiguamente, en fin, unas cuantas cosas se pueden hacer. Somos fabricantes de salazones, que es decir, hacemos desde la sardina, la anchoa y los pinchos. Y después llevamos un suplemento que son los gestos de temel. Realmente llevamos productos de temel. Hoy en día lo que estamos triunfando muy bien es la sardina. La sardina la verdad que es lo que está, aparte de la salmuera, que es un producto ya consolidado. Pero la sardina hace poco que la fabricamos y la verdad que muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!